Venía a preguntarte a ver si ya tienes fecha concreta para marcharte. Pues todavía no, justo. Es que estoy hecha un lío. ¿Estás pensando quedarte? Vuelve a ser una opción, sí. Pero no sé qué hacer. Pues tú quedas, yo por mí. Ya, si es que ahora me da cosa, porque Virginia se ha ilusionado muchísimo y no quiero que se lleve un chasco. Ya. Bueno, pero Virginia es de buen conformar, no creo que le importe. ¿Seguro? Perdona por haberme ido sin avisar. Me daba miedo de que se despertara Fabián y se llevara una sorpresa. Ya. Bueno, ya desayunaremos juntos en otra ocasión. Sí. Buenos días, don Luis. Creo que no estamos en un buen sitio para hablar de desayunos. ¿Y si entramos? Está Fabián. Qué bien me viene a encontrarle, Pater, porque me iba a acercar a la parroquia y así me ahorro el paseo. Buenas, Maika. Hola. Muy bien, Sebas, ¿en qué te puedo ayudar? Quiero confesarme. Bueno, vengo de una reunión con los representantes de los afectados por los vertidos ilegales de Papelberry. Esos son los que llamaron ayer, ¿no? Sí, y ahora tengo muchísima más información. Papelberry es la famosa empresa papelera. Y lleva desechando vertidos ilegales en el río Jarama desde hace muchísimos años. El río Jarama pasa precisamente por varios pueblos de la provincia de Madrid. O sea, que hay muchos afectados. Pues sí, está destrozando el medio ambiente, las huertas que se riegan con el agua del río y, por supuesto, está afectando a los vecinos de la zona. Ha llamado a Guillermo, el abogado, y ha dejado un recado para ti y para Emma. Ya sé por dónde va. Sí. Dijo que os paséis por el despacho a dejarle el certificado de matrimonio y vuestras partidas de nacimiento. Que ella tiene listos los papeles para pedir la anulidad. ¿Se lo dice usted a Emma? Sí. Yo se lo digo. ¿Y qué es eso que decía de esta chiquita Anabel? Que se ha marchado a toda pastilla. A toda pastilla. Ah, a toda pastilla. Lo dice por venina de a toda pastilla. No, que va. Si se ha ido en el coche de línea. Ni que hubiese ido en el reactor. Espero que no haya sido porque hayan tenido ustedes algún problema con ella. No, que va a problema ninguno. Si la vamos a echar de menos, ¿eh? Ah, sí. ¿Y dónde se ha marchado? ¿A su pueblo? ¿A su pueblo? ¿Sabéis quién va a llevar la de Francia de Papel Garry? No. Cárdenas Valenzuela. ¿Qué? Lo que oyes. Pues no me hace ninguna gracia que nos las tengamos que ver con ellos en el juicio, ¿eh? Pues ¿sabes qué pienso yo? Que es una buena oportunidad para darles en la cara con todo lo que nos han hecho. Eso si ganamos el caso. ¿Y cómo no lo vamos a ganar? Si tenemos en nuestras filas a un perro viejo. Al que quería poner el de patitas en la calle, la simpática Gabriela. Pero se van a dar cuenta que este viejo perro todavía muerde. No, ya que estoy como una estatua de sal. No me he movido en todo el día ni para ir al baño. Os traigo un agobio, cariño. No, ¿yo qué crees? Escúchame, es que resulta que... Que figueras. Que ha estado en el bar haciendo preguntas muy incómodas. Bueno, ya sabemos cómo es. Que es muy pesado y muy insistente. Escúchame, preguntas muy incómodas sobre Anabel. Quería saber dónde estaba porque quería hablar con ella. Pero tú no le has dicho nada. Pues claro que no le he dicho nada. Pero me ha costado disimular, ya te lo digo. Bueno, pero ya está. Si tú no le has dicho nada y él no sabe dónde está, no puede ir a buscarla. Que no. Que me ha dejado muy claro que la policía la va a encontrar. Que tiene maneras.